En MEDLIFE estamos convencidos de que la equidad de género es una responsabilidad de todos. Por eso incentivamos la alta representación de mujeres, no solo en la Junta Directiva, sino en todas las posiciones de liderazgo. Tenemos políticas que ante posiciones vacantes establecen un porcentaje de mujeres que se deben presentar en las ternas. Tenemos mapeados planes de sucesión, tanto internos como externos con mujeres, y otras acciones. Entonces, la verdad es que llegamos a este 30% de representación en la Junta Directiva por todo un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, y que tiene que ver con ayudar a las mujeres a que se desarrollen. Como yo siempre digo, la mujer tiene que también sentirse cómoda, tenemos que darles las oportunidades, pero también tenemos que desarrollar a las mujeres para que se sienta cómoda y decir, yo quiero, acá estoy, y levante su mano. Que no es lo que a las mujeres nos sale más fácilmente, sobre todo a aquellas que tenemos una familia. La mujer siempre piensa muchísimo más en el tiempo que le va a llevar la posición, en si va a poder o no va a poder, y bueno, la verdad que trabajamos mucho en ayudar a que la mujer se anime. Tener mujeres en posiciones de liderazgo nos permite tener visiones distintas, tenemos mayor innovación, la diversidad te trae mucha, pero mucha más creatividad, mucho más, abarcar mucho más. La mujer aporta una forma de ver las cosas distintas, y un se puede distinto. El hombre tiene un se puede de una manera, y la mujer pone otros condimentos, y creo que eso es importante. Y también nosotros tenemos clientes mujeres y hombres, entonces también para poder entender a nuestros clientes, es muy importante que tengamos mujeres en todas las posiciones de la compañía. Trabajamos mucho en quitar sesgos en todos nuestros empleados, y la verdad que si vos me preguntas en qué se nota, y la mejora se nota claramente en el clima interno. Nosotros tenemos una encuesta de clima que se llama My Voice, que si vemos, en el último año mejoró un montón. Una pregunta que hacemos es, ¿me siento cómodo siendo yo mismo en el trabajo? Y hoy tenemos 87 puntos en esa pregunta, frente a una media de mercado de 76. Me siento orgulloso de ser parte de Red Life, y tenemos 84 puntos de resultado frente a 72 de mercado. Así que el resultado se ve claramente, un mejor clima organizacional siempre se refleja en mejores resultados de la compañía. En principio, hacemos un análisis siempre de conformación de nuestra población, entonces, en lo que es interno, lo que hacemos es mucho seguimiento de las personas y las mujeres con potencial. Digamos, la identificación de talentos, la mujer con potencial se hace un seguimiento, y donde hay posiciones para que se postulen, se incentiva, se busca la mujer a que se postule. Y lo que nos está pasando es, ante igualdad de perfiles, es decir, personas que son idóneas para la posición, en función a la representación que necesitemos de mujer, se elige a la mujer sobre el hombre. Esa es una realidad fáctica. Si, digamos, todavía nos queda mucho camino por recorrer, no se elige a una mujer si el perfil no compite con el del hombre, que también está postulado para la misma posición. Es una organización, en principio, que es autoconvocada. A mí me encanta esa parte, porque no es una organización que esté dentro de recursos humanos, sino que es una red que la conforman voluntariamente, la conformamos voluntariamente las personas que queramos participar y que estemos realmente interesados por temas de género. Siempre tiene un sponsor que está dentro del comité directivo, dentro de Meta Argentina, ese sponsor soy yo, que hemos incrementado un montón la participación de hombres en esta red, que antes era más la mujer interesada, y hoy la verdad es que hemos logrado tener, te puedo decir, un 30% de hombres en la red, que no es fácil de conseguir. Y lo que hacemos fundamentalmente, como te dije, es una red que es en paralelo a los objetivos de diversidad que tiene recursos humanos. Entonces nosotros vamos proponiendo actividades, por ejemplo, bueno, siempre un hito para nosotros es marzo, donde se hace la actividad del Día de la Mujer, y que fue muy interesante, porque lo que hicimos fue realmente pasar videos sobre por qué es el Día de la Internacional de la Mujer, compartir estadísticas nuestras, y de las otras empresas en la Argentina y del resto del mundo, se generó un debate muy interesante, y nuestro CEO participó, participaron muchos de los ejecutivos de la compañía, y para mí lo mejor que tuvo fue que fue una charla totalmente horizontal, donde el debate se daba de personas que, por ahí no son personas que estén en alto rángulo de la organización, pero sí que tienen su opinión sobre género, trimestralmente hicimos charlas regionales, que esto fue muy bueno porque esto no fue sponsoreado por la red local, sino por la regional, y cada charla que se hacía la dirigía a uno de los CEOs de los países de la región, entonces se hizo una charla que fue inclusión, el poder de la pertenencia y de ser una persona única, se hizo otra de sesgos inconscientes, se hizo una muy interesante de microagresiones en el día a día, son palabras o cosas, frases que decimos, o respuestas automáticas que decimos, y que desde el punto de vista de la diversidad es una agresión. Después hicimos una charla de un evento, que ese fue un evento global, que se llamaba Haciendo Aliados, Privilegios y Diversidades, es un evento que se lleva a cabo en Carolina del Norte, donde está nuestro campus de tecnología, y por primera vez en la virtualidad nos invitaron a Latinoamérica a participar, y yo fui una de los speakers, y el tema es cómo, siendo aliados, podemos trabajar mejor, y ahí trabajamos mucho, esta es una actividad impulsada por el área de tecnología, y bueno, por ejemplo, vimos temas de cómo lograr que más chicas mujeres se animen a codear, como le decimos ahora, pero es a trabajar desarrollando software, en las tareas de desarrollo de software, en los equipos de desarrollo de software hay mucho más hombres que mujeres, entonces cómo incentivar que las chicas más jóvenes, las que estén eligiendo carreras, se interesen mucho más por el desarrollo. Fue una propuesta de la red, extender la licencia por paternidad, en este momento estamos trabajando en un proyecto de mejorar las licencias, también estamos trabajando en un proyecto de formación de colaboradores mujeres, porque lo que estamos viendo es, nosotros tenemos toda una oferta que se llama DIGRI para formación, donde es voluntaria, vos te anotás, y podés seguir haciéndolos y learning que fueran, y siguiéndolos por tu cuenta, y vimos que la participación de las mujeres era bastante menor, fuimos proactivamente desde la red, viendo qué capacitaciones había para determinados perfiles, para determinadas mujeres que nunca se habían metido a la plataforma, o que no le estaban dedicando tiempo, y las estuvimos acompañando, o las estamos acompañando para que realmente puedan llevar adelante su capacitación, encuentren el tiempo, y encuentren cuáles son sus áreas de interés. Y otra cosa que también hizo la empresa a nivel global, y nosotros hicimos el chapter local también, es firmar el capítulo de Women Empowered Principles con la Organización de las Naciones Unidas, que, bueno, MetLife fue la primera aseguradora basada en Estados Unidos que lo firmó, estamos trabajando en cómo implementar las políticas que estos principios sugieren. Tenemos un programa, del cual yo participé el año pasado, que es una semana intensiva, con una coach profesional, para que las mujeres nos animemos a tomar posiciones ejecutivas altas, fuera de que la organización te tiene que dar la oportunidad, este es un trabajo muy fuerte y muy dirigido a que las mujeres que estamos en condiciones de tomar posiciones ejecutivas altas nos animemos a hacerlo. La recomendación es, armá una red, armá una red con tus compañeras, con las más amigas, no importa si todavía, no esperes que lo armen ni recursos humanos, ni tu jefe, ni desde la dirección, empiecen a trabajarlo, y ustedes mismos van a encontrar alguien que las va a esponsorear y que esté en la dirección, y vas a ver que el movimiento se produce. Si la compañía no está lo suficientemente madura como impulsarlo, esto se impulsa desde abajo, porque la diversidad no es una opción, la diversidad está y se gobe, y si no hay una marca empleadora que pueda atraer los perfiles que necesita, si no es diversa. Así que, bueno, mi consejo es que trabajemos, los que estamos convencidos de esto, desde nuestra posición, en hacer que la diversidad sea una realidad. Ese es mi gran consejo, y después mi consejo para la mujer es que levanten la mano, que den un paso adelante, que levanten la mano, que no se sientan cohibidas, que no crean que no lo van a poder hacer, se puede, se puede hacer todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!